Piden que haya la denuncia sobre supuesta corrupción dentro de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social a la cual se le acusa de que personas estarían cobrando a capacitadores de los centros comunitarios 10 mil pesos como cuota a cambio de un jugoso salario de 25 mil pesos mensuales. En entrevista el titular de la dependencia extortó a los denunciantes a que vayan precisamente a la oficina de desarrollo social para que se hable al respecto y se actúe en consecuencia. Yo le pido a la gente, a los capacitadores, que si sucedió un hecho así, pues que no sea anónimo. El presidente municipal y un servidor, Julián Lara, jamás ha dado una instrucción sobre esa naturaleza. Y si algún funcionario de la Secretaría o de cualquier otra dependencia que manejamos todo el tema de hábitat, rescate a espacios públicos, programa a tu casa, comitió una falta de esa naturaleza, pues que no la digan. El secretario cuestionó el que no haya el acercamiento de esas personas para con la Secretaría. Sin embargo, también hay otras instancias como el caso de la Contraloría. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.